Hola, les saluda Mark Blaine. Soy abogado y me especializo en accidentes. Mi despacho jurídico está en el centro de San Diego y manejo todo tipo de casos relacionados con heridas y lesiones personales causadas por caídas, ya sean tropiezos, las balones o una simple caída en las escaleras. Muchos de mis clientes preguntan, ¿qué es lo que se necesita demostrar en caso de una caída grave? Y mi respuesta es, primero, demostrar que el objeto con el que se trapezó o resbaló no estaba a la vista haciéndolo un peligro. Segundo, demostrar que el acusado era responsable de controlar el objeto peligroso. Tercero, demostrar que el acusado sabía del peligro y sin embargo no hizo nada al respecto. Lesiones comunes causadas por estos accidentes son fracturas de rodilla, muñecas quebradas debido a que la persona intentó amortiguar la caída y contusiones que van desde menores a maduradas y también graves. Estas lesiones necesitan mucha documentación médica. Si a través de este video encontró algo importante acerca de mis servicios legales, le invito a visitar mi página en internet, BlinLab.com. Entre a la sección Centro de Vídeos donde hay más información sobre las leyes del Estado de California relacionadas con lesiones. Gracias por su atención y que tengan buen día.